La verdad que es algo que nos une a todos los pampeanos, ¿no? En ese sentido, nosotros acompañamos la postura del gobernador de llevar esto a la Corte Suprema y que sea la Corte quien decida, ¿no? El miedo, obviamente, es que no pase lo mismo que pasó con el atuel, ¿no? Que no sequen el río. Si bien, obviamente, son 70 años de diferencia y algo que el laudo rescata, o lo único que se puede rescatar, por lo menos, es que insta a que se haga un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca y que sea lo que defina, digamos, si el río va a perjudicarse o no. Y a partir de eso, obviamente, serán otras presentaciones si el río se perjudica, obviamente que no podemos estar de acuerdo con eso. Habrá que ver, digamos, qué pasa si el río no se ve perjudicado por la represa, ¿no? Hay que ser cautos en ese sentido, en ver cuál es el resultado del estudio de impacto ambiental, ¿no? Son los técnicos los que tienen que determinar si esa represa va a perjudicar o no al río Colorado. No especifica el laudo presidencial qué clase de estudio ambiental, de estudio de impacto ambiental se va a realizar, ni quién lo va a realizar también. Sí, sí, lo especifica muy claro, lo va a realizar la Universidad del Litoral y lo va a realizar también la Universidad de La Plata. Eso es lo que había pedido el COIRCO. Claro, un estudio de 4 millones de pesos ya está acordado el COIRCO. Y el laudo lo describe. El laudo lo describe en la primera descripción. Bien. No es lo que dijo el gobernador ayer. Bueno, a ver, leí el laudo y veo la notificación que se le dio a la provincia y leí las cartas del COIRCO. O sea, el acuerdo del COIRCO es eso, que se va a hacer estudio, que lo va a pagar la Nación. E incluso uno de los pedidos que hizo la Pampa, que también se dio a conocer dentro del marco del COIRCO, es que si la represa se hace, no la maneje Mendoza, que es algo que Mendoza quería. Y la Nación dio lugar a ese pedido de la Pampa, que si se llega a hacer la represa, la maneje COIRCO y la maneje CAMESA, que son quienes coordinan la generación de energía. Y el otro punto es el estudio de impacto ambiental de toda la cuenca, que es algo que Mendoza no quería. Y la Nación le dio la vara a la Pampa también. O sea, que usted confía en el estudio de impacto ambiental ordenado por Macri. Sí, a ver, el gobernador por COIRCO también. El gobernador estuvo de acuerdo con que el estudio lo haga la Universidad Litoral y la Universidad de La Plata. Martín, ¿crees prudente que el presidente haya adelantado su laudo en su visita a la provincia de Mendoza, diciendo que no iba a parar hasta concretar la represa? Sí, a ver, yo creo que el presidente siempre tuvo esa postura de hacer la represa y Mendoza obviamente que también tuvo la misma. El laudo, creo que, bueno, muchos han hablado de que era lo que se esperaba, digamos, no se esperaba otra cosa porque el presidente quería avanzar con esa obra. Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que si se avance con esa obra no se perjudique el río Colorado. Me parece que los pasos el gobierno de La Pampa lo está tomando bien y esperemos a ver qué dice el estudio de impacto ambiental. Martín, te queríamos consultar también sobre estas declaraciones que hizo el presidente respecto de la utilización que hace la provincia de La Pampa respecto de las aguas del río Colorado. Dijo que el 95% de las aguas no se utilizaban. Sí, en realidad no lo hizo sobre La Pampa, sino que habló de toda la cuenca y yo creo que se puede aprovechar mucho más todo lo que es la cuenca, sobre todo nuestro río y nuestras costas, ¿no? El 50% de las localidades pampeanas se sirve de las aguas del río Colorado y se estima que cuando se concrete la segunda etapa del acueducto, casi el 100% van a poder tomar agua del río Colorado. Digo, ¿es una declaración por lo menos aventurada con cierta falta de conocimiento de lo que ha hecho el presidente? No, si vos hablás de desarrollo productivo, solo utilizamos ni siquiera el 10% y el presidente apuntaba hacia eso. Incluso el 10% del aprovechamiento me parece poco para la cantidad de hectáreas que podríamos regar y podríamos producir. ¡Gracias! ¡Gracias!